Aquí uno 31 33 ese wey Ve para ese anda Anda crack Casi mateo Casi Casi Marta uno Tachi Deberías ver lo que le hice Le llegué en un camión y lo tropelle Le van a ir Trampea para allá ¿Puedes morir? No, esto es divertido ¿Puedes morir? Estoy aquí, estoy aquí, estoy acá ¿Está con él? ¡Ven! ¡Ven! ¡Rémeen! 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 ¡Estoy bien! ¿Estás en mi boss? ¡No ataquí a ellos! te lo juro porque hicieron eso te convierte en carpar y eso dos mil años más tarde 3 2 Ahí está la nota. Lo dejaste, wey. Dito está a 10 de spin. Ahí te paré. No, se va, se va. No quiere. No, 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 no. Pueden meter el snip No, pero se le van a meter el snip Me gusta que hayas un parque de muertos que... Yo creo que hayas un parque de muertos No, no acaban de trollear ¡No acaban de trollear! Trollear me va a ser feo ¡Uy feo! Ahora me tengo que ir Agarra la... de esta Esta no está La aguja La aguja no me gusta pero me la llamo Ah bueno entonces no Es que si me meto un cubo me voy a morir por la aguja Ahí dispara ¡Ojo! Netman full runch No, mejor te diré que mejor Si va a ser full runch que le llegues a esos güeyes Se ve bien tan mejilloso el chile Quiero meterle a mi paso a mi ¿Por qué le voy a darlo? Ay joder para un angulo no lo puedo dar No, ahí se boxean No, ahí se boxean Tengo tiempo para abrir los retros Tengo tiempo para abrir los retros Y a ver que me toca ¿Vas a ver que me toca una escarra legendaria o una escarra legendaria? Ya se ve Ah, hay que hay uno en un árbol Bueno, si Ah, la bicha ¿Qué te sale? Está legendaria como lo predijo Deje de sumar Deje de sumar Ay no se hablar, perdón Deje de sumarse Tranqui abrimos los drops Quiere hacer la que yo hice ¿Cuál? ¿De qué? Deje de sumar Mi arco legendario No, no te voy No te voy No te voy a dar ¡Se lo volví a dar! ¿Me prendo? No voy a bromear con eso Sí, dale, sí. No importa, ¿así roto así, tranquilo? ¿Qué pasa? No importa, ¿así lo pongo encima? Nah, loco, nomás te van a ir la rocha. Vamos a intentar pelearme. Tranquilo. Ya, pues. Sí, sí, ya en esa box. Obviamente iban a seguir en esa box. ¿Cómo? No. Ve al que está en zona. Te van a tirar. No, no sé qué es lo que está preparado. Voy a tener que salir a ver. Igual que yo. Andes, palmea, 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 palmea. Y ojo, te voy a hacer el palmea. No, siguen los palmea. y es para mí a tu y va a exponer el por inicio o también ok imagínate que se ha hecho esto ya es bueno 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 ok vuelve a probar que volvió a probar tener Te lo juro, todas las balas de un dingue Hola ¿Aquí hay gol mejor? ¿Bajo? No Joder Bueno Tachi, ¿qué aprendimos hoy? Que soy muy buena